Hola Francisco, ¿qué tal? Hay que decir que esa reunión acaba de terminar, es justamente la primera parte de esta segunda visita de Estado del presidente chino a Francia. Y el tema que se trató principalmente es el de la igualdad de las condiciones de comercio entre China, Francia y también la Unión Europea. Y por eso se invitó a la presidenta de la Comisión, lo que hizo así el presidente Emmanuel Macron. Recordemos que en la Comisión Europea y en la Unión Europea en general hay una investigación sobre las exportaciones chinas en general, sobre el proteccionismo que tienen las empresas chinas cuando salen al extranjero y concretamente sobre los autos eléctricos. Es por eso que se está llevando a cabo una investigación y es justamente eso lo que quiere Francia y Europa, que China compita en igualdad de condiciones. El presidente Macron había dicho además que quería que China instalara aquí en Francia sus empresas que produzca aquí, que genere también riqueza aquí en Europa. Como respuesta a la investigación de Europa, recordemos, China encargó una investigación sobre las bebidas espirituosas, sobre todo el coñac francés, para ver también si ellos compiten en condiciones de igualdad. Ese ha sido entonces el principal tema de esta mañana. Erika, la guerra en Ucrania y el apoyo de Beijing a Moscú también es uno de los temas relevantes de esta visita, ¿verdad? Sin duda es el segundo más importante o tiene igual importancia que el comercio internacional, también es importante para Europa, también lo trataron esta mañana, pero el presidente Emmanuel Macron va a tener esta tarde una reunión bilateral con Xi Jinping y también le ha reservado un momento muy importante mañana en los Pirineos, en el Col d'Artourmalet, que es ese col famoso del Tour de Francia, pero también un lugar muy importante en la infancia del presidente Emmanuel Macron, que visitaba allí a su abuela, la guerra en Ucrania, porque recordemos, China es el principal aliado de Moscú. De hecho, mucha de la tecnología china ha sido usada en el esfuerzo de guerras de Moscú. Por lo tanto, el presidente Emmanuel Macron quiere, con ese momento más íntimo, como un guiño a la invitación que le hizo a Cantón, Xi Jinping el año pasado a Macron, él quiere llevarlo a ese momento íntimo y tratar de obtener una mediación en este conflicto por parte de China, conseguir que Rusia comience a negociar y que escuche también las demandas de los ucranianos. Los analistas son escépticos, no saben si le va a funcionar o no esa estrategia, pero el presidente considera que tiene que tomar esa bandera. Hay otros temas también, como los derechos humanos, obviamente, ayer manifestaban en París los tibetanos, también la ecología china es muy importante en la transición energética. En fin, una agenda muy importante, pero sin duda esos dos son los principales temas que van a tratar durante estos dos días.